Hemos hecho la presentación, terminó el curso escolar deportivo que abarcó desde el mes de octubre hasta la semana pasada y ahora tenemos que centrarnos en las actividades de verano. Actividades de verano que van dirigidas, por supuesto, a los habitantes de la comarca de todo el año, pero también a la gente que afortunadamente nos visita en estos días, en esta época veraniega. Para nosotros queremos que nuestros pueblos tengan un servicio, porque lo que intentamos es que cada vez vengan más. Creemos que el hecho de tener servicios durante todo el verano, pues anima a la gente que está fuera de la comarca a lo largo del año y por tema laboral, pues hombre, que vengan a nuestros pueblos, porque tanto las personas mayores como sus hijos pueden tener una actividad de pasar el día. Es un motivo también que nosotros siempre hacemos. Por una parte está la parte deportiva, que es el área y la clave, pero también con el objetivo que cada vez venga más gente a nuestros pueblos y tengan más vida los mismos. Gracias.